Hola a todos amigos de YouTube, mi nombre es Rosy De Luca y soy una profesional experta en el negocio de la moda. En el video de hoy te voy a dar 7 consejos útiles para crear tu marca de moda desde cero. ¡Empecemos! Consejo número 1. Antes de empezar cualquier cosa, tienes que tener bien claro qué tipo de marca quieres crear. ¿Quieres crear una marca de ropa, de accesorios? ¿Quieres vender a hombres, a mujeres? Aunque siempre se hable de moda, la lógica de venta, los costes, los tiempos de producción cambian mucho entre ropa y accesorios. También tienes que pensar quién te puede ayudar con la creación de esta marca. ¿Sabes crear el producto tú solo o necesitas la ayuda de alguien? ¿Y qué precio tiene esta ayuda de alguien? Tener todo esto bien claro al principio te ayuda a crear un plan de acción más ajustado a tus necesidades. Consejo número 2. Tienes que pensar en tu cliente. Encontrar tu cliente. ¿Quién es? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Qué hace en su vida? ¿Qué tipo de trabajador es? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Para qué quieres que use tu producto? Hacer esta investigación en profundidad te ayuda mucho a la hora de diseñar tu colección. Porque tendrás que diseñar teniendo siempre en mente tu cliente. Consejo número 3. Tu competencia. Investiga tu competencia. Mira qué producto hace, a qué precio lo vende, cómo lo vende. Online, tienda física, ambas maneras. Y si tienes tienda física, ve y visita la tienda. Hazte pasar por un cliente. Pregunta, toca el producto. Mira a ver el flujo de gente que hay. ¿Qué es lo que compra más esta gente? Te aseguro que este ejercicio te puede ayudar a aprender y también a entender cómo crear tu marca para diferenciarte de tu competencia. Consejo número 4. ¿Cómo empezar a desarrollar tu colección? Si todo el trabajo de investigación lo has hecho bien, deberías de tener claro cuáles son los modelos que quieres desarrollar. Mi consejo es no desarrollar todo lo que tienes en tu cabeza. ¿Esto por qué? Porque todavía no tienes feedback de tu cliente. No sabes si está yendo por el buen camino y si lo que quieres crear le gusta. Entonces, por ejemplo, si tienes en mente 20 modelos, mi consejo es empezar con 3 o 4. Porque de esta manera lo puedes crear, lo puedes lanzar y puedes tener un feedback de tu cliente y saber si puedes ampliar o no tu colección. Y también de esta manera no te gastas mucho presupuesto. Y te lo puedes reservar para cuando tengas un feedback y puedas crear algo que de verdad has visto que ha tenido éxito. Consejo número 5. Muestras iniciales y costes de producción. Una vez que tengas tu diseño hecho, te aconsejo hacer muestras antes de producir cualquier cantidad. De esta manera puedes ver si el modelo te gusta y aportar los cambios necesarios para que se acerquen más a lo que es tu idea inicial. Puede ser que las primeras muestras te la cobren más. ¿Esto por qué? Porque cuando tú le pasas un diseño a un fabricante, tienen que meter a tu disposición una persona que crea tu padrón, compra materiales solo para hacerte una muestra y lo más normal es que te cobren un 50% más o a veces un 100% más. Lo que tú tienes que pedirle son los costes de producción y los consumos de los materiales. Porque de esta manera tienes una idea si el precio de tu producto está en tu budget o no. Si no lo está, tendrás o que cotizar en otras fábricas o hacer una búsqueda de más materiales a mejor precio que se acerque más a lo que tú puedes pagar. También según tu disponibilidad y tu estrategia, no tienes sí o sí que producir grandes cantidades. Hay varias maneras de hacerlo y varias maneras de acordarse para que las cantidades iniciales sean más pequeñas. Pero de esto haré un vídeo específico porque hay más factores a tener en cuenta. Consejo número 6. ¿Cómo poner el precio a mi producto? Soy consciente que esta es una de las tareas más difíciles. Probablemente habrás escuchado que para sacar el precio de tu producto tienes que multiplicar por 3 su coste. Esto no siempre va a poder ser. Tendrás productos con que ganarás más y otro con que ganarás menos. Pero el precio no tiene solo que ver con el coste del producto. Que obviamente es muy importante y hay que tener muy controlado todos los costes y los gastos fijos. Pero el precio también tiene que ver con el valor que le has dado a tu marca, con el valor percibido del producto y obviamente teniendo en cuenta los precios de la competencia. Si toda la investigación previa la has hecho bien, tendrás que saber también a qué precio tu cliente está dispuesto a pagar tu producto. Entonces tenemos que olvidarnos de nuestro punto de vista y mirar las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de nuestro cliente. Consejo número 7. ¿Cómo empiezo a vender mi producto? Al día de hoy la manera más rápida es venderlo a través de tus redes sociales o a través de un e-commerce y eso está muy bien. También puedes combinar venta física con venta online. Es decir, hay manera de alquilar un temporary shop o alquilar un espacio pequeño en otra tienda, como si fuera un multimarca y empezar ahí a vender tu producto. También puedes vender con el método del pre-order. ¿Qué significa esto? El proceso es el mismo. Es decir, que tú diseñas tu producto, haces muestra, pides costes, pide tiempos de producción, cierra todo con el fabricante, pero no empiezas a producir. Una vez tenga tu muestra, le haces foto, la subes a tus redes sociales o a tu e-commerce y si tu audiencia está interesada y le gusta el producto, pagará ya por ello. Obviamente le tendrás que comunicar precio, tiempo de espera y si ello quieres ya te lo pedirán y lo pagarán. De esta manera produces solo lo que realmente has vendido. Con este método la inversión inicial es muy pequeña y también el riesgo por tu parte es mucho más bajo. Bueno, esto es todo. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya sido útil. Si es así, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Hasta pronto. Chau.